Muy buenas tardes, noches ya casi. Es un placer estar aquí y muchas gracias por también estar aquí a estas horas, ¿no? Yo quiero compartir este ratito con vosotros. También quiero deciros que si tenéis cualquier pregunta sobre la marcha, me vais contando con total libertad. Pero yo quiero hablar hoy de nacimientos, ¿no? De nuevas creaciones. Hoy he titulado la charla Emprender en un entorno 2.0, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una situación donde muchas veces nos sentimos como en una pecera donde no hay salida, ¿no? Cuyos lados son transparentes y al final vivimos ahí dentro, donde estamos nos podemos sentir agobiados. Y muchas veces nos da miedo dar el paso, ¿no? Dar el paso porque sobre todo no sabemos qué hay ahí fuera. Pero muchas veces ahí fuera hay algo muchísimo mejor, otro entorno donde podemos nadar de una manera mucho más libre, mucho más cómoda, mucho más a gusto. Y evitar esa sensación muchas veces que seguro que os pasa, que tenemos de agobio, de que nos falta aire o el medio en el que estamos viviendo, como que se está acabando el tiempo, ¿no? Por lo que yo os invito a dar el salto, ¿no? El gran salto. No hay que tener miedo a saltar en todos los sentidos, metafóricamente hablando. Yo di el salto, bueno, os comento muy brevemente, yo tengo una formación un tanto extraña, yo estudié telecomunicaciones, no acabé la carrera, trabajé en temas inmobiliarios, hice un máster en temas de dirección comercial. En definitiva, al final llevo 12 años dedicándome a temas de marketing digital, ¿no? Y tenía una cosa muy clara, y es que no quería tener jefes, ¿no? Y eso es algo que tenía muy claro desde hace mucho tiempo, y en el año 2006 decidí montar el primer negocio que monté. Se llamaba, o se llama, ellasconducen.com, es una web de coches para la mujer. Es una idea que viene a Australia, y dije, bueno, ¿y por qué no hacer algo igual en España? Decidí lanzarlo mientras estaba trabajando en el tema inmobiliario, porque evidentemente tenía que vivir de algo, y esto no me daba en ese momento para ello. Pero decidí emprender y dedicarme a todo esto. Actualmente esta web sigue funcionando, es el portal líder en coches para la mujer en España, ¿no? Seguí trabajando, seguí aprendiendo, leyendo, ya sabéis que todo esto evoluciona muchísimo. Y en el año 2009 conocí por LinkedIn al que hoy es mi socio Jaime, Jaime Chicheri, y montamos Marketing Surfers, una agencia de marketing 2.0, donde ayudamos a otras empresas a desarrollar negocio a través de Internet. Ese mismo año además me creé el blog, ¿no? Lleva mi nombre y lo que me dedico es a escribir, intento diariamente, aunque no siempre me es posible, sobre cómo el Marketing 2.0, nuevas tecnologías, redes sociales, puede ayudar a las empresas a desarrollar negocio, con todo lo que ello incluye. Y decidí publicar mis primeros libros, estos son autoeditados, son totalmente descargables gratuitamente desde mi propio blog. Mi propio blog. Llega el año 2012 y me meto en nuevos proyectos relacionados con emprendedurismo. Invierte en una red para emprendedores e inversores, todavía está en fase beta, pero la lanzamos ya en muy breve. Al final imaginaos un espacio donde puedes tener tu perfil de emprendedor, tu perfil, este sería el perfil de emprendedor, puedes también tener tu perfil de proyecto para ayudar a encontrar otras personas que quieren acompañarte en este viaje, financiación, inversores, todo lo que necesites. Y también Montemprende Finance, es una empresa donde ayudamos a emprendedores a encontrar financiación para su primer proyecto, no cosa que ahora es muy difícil ir a un banco y que te den una primera financiación, pues bueno, aportamos este gradito a Daniela. Y este año me he metido en un nuevo proyecto que es Social Crane, que es una herramienta que lo que busca es generar negocio directamente en las redes sociales, es decir, coger todas las conversaciones que hay por ahí y detectar cuáles son potenciales clientes interesados y ofrecerles aquello que les gusta, ¿no? Hablaba antes de 3.0, esto es una herramienta basada en 3.0, en un sistema de inteligencia artificial. Actualmente no está operativo, si queréis entrar os podéis pre-registrar para ser los primeros en probar esta herramienta, ¿no? Vale, ¿quién quiere ser su propio jefe? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, ¡guau! ¡Qué bien! ¿Cuántos tenéis en mente montar un proyecto en los próximos 6 meses? Vamos, vamos, un poquito, pero vale, genial. ¿Cómo han cambiado las redes sociales el panorama del emprendedurismo, el panorama de lanzar nuevas ideas y nuevos proyectos? Bueno, la verdad es que las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado todo. ¿Y ahora voy a organizar el cumpleaños? Bueno, he visto el evento de Google Plus. Esta mañana he publicado un sitio estupendo para mamarada, el CER. Así fue, es loco, mira, ¿qué te viste? Porque desde cuando me cambiaste los metas, ¿eh? El analítico me está dando un 45 de rebote, ¿qué mierda pasa? Tengo un premio del 58 para ir para que te haga un cheque. Tengo un premio del 58 para que te haga un cheque. Este que tiene en el Metacritic un 87, es mejor que hay. Venga. Que tengo el Trending Topic, que me he puesto el Trending Topic. Mira, miren, hija, que tengo de todo. Mira, miren, el Trending Topic lo tengo yo aquí hoy, mujer, más peinada. Mañatas, la tecnología nos vuelve más humanos. Mira, eso me ha hecho el analítico una mierda. Bien, todo está cambiando absolutamente, ¿no? ¿Y por qué os contaba todo esto? Fijaos, aquí hago una especie de resumen de todo. Porque quiero que veáis la comparación entre montar un proyecto hace 7 años y hoy. En el único proyecto donde necesité inversión real fue en este. Realmente lo que hice, como os comentaba, yo estaba trabajando. Me fui al banco, pedí un préstamo personal, recuerdo, 15.000 euros, para hacer la web, todo el tema de marketing y todo. Y estuve solapando mi trabajo con el lanzamiento de esto. Tuve suerte y al final, pues, llegué al break even, recuperé lo invertido en el mes 12. Y fue cuando dije, vale, me lanzo full time y me dedico a eso. ¿Qué ha pasado con los siguientes? Este fue mi primer gran error. Había sido funcionando, pero cometí muchísimos errores de los que aprendí. Y el primero fue emprender solo. Ese fue el mayor error que cometí. Y que nunca he vuelto ni volveré a hacer. ¿Por qué? Porque a partir de aquí lo que hice fue asociarme con personas que complementaban lo que la empresa necesitaba. De tal manera que a día de hoy, gracias a las distintas herramientas, si tenéis un proyecto, uniros a gente que complemente las distintas patas. Aquí me uní a mi socio, que he complementado otras cosas. Aquí somos 6 personas, aquí somos 4, aquí somos 3. Donde cada uno cubre las patas básicas de un negocio y todo esto te da más fuerza, te da muchos más ojos, muchas más ideas de lanzar el proyecto de una manera mucho más fácil y sobre todo con menos dinero, bueno, con mucho menos dinero en algún caso casi mínimo, ¿no? Vale, lo primero, ¿qué tipo de emprendedor eres? Sé que hay términos medios, pero voy a ser muy radical. ¿Clásico o innovador? Si os dijeron una sola oportunidad de hacer una pregunta a una de estas 6 personas, ¿a quién se la haríais? ¿A esta? Aunque sea para preguntarle, ¿por qué estás boca abajo? ¿Qué leches haces boca abajo? Fijaos que está en inferioridad de condiciones, son 1 frente a 6. Pero nos llama más la atención. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Al final lo que tenemos que hacer es innovar. Buscar maneras de hacer distintas las cosas que ya están. ¿No? Muchachos, oye, está todo inventado. Ya, pero sí pueden reinventar cosas, ¿no? Y estamos en un momento, concretamente en eso, ¿no? De reinvención. Y de reinvención basada además en creatividad. Si vais por un centro comercial y veis esta bolsa, seguro que os fijáis en ella. O veis pasar un autobús, tanto por dentro como por fuera, con esta imagen. O si estáis acercando a una parada del autobús y os encontráis un señor sentado en el sitio que está bien asoportuno. Carne y cañón de Instagram. O de Twitter. O estáis en un Starbucks tomándoos un café y de repente la persona que está enfrente os sonríe. Esto es creatividad en soportes tradicionales que tiene toda la vida. Que al final lo que te genera es un recuerdo. Estamos sometidos a miles de impactos publicitarios diarios. Y la mayoría nos pasan totalmente desapercibidos. Pero de repente hay algo, ya lo mismo un anuncio de televisión, algo que veis en internet que se sale de la norma. Que es lo que te hace encenderte la chispa y recordar eso. No hacer diferente. Seguro que recordáis esto. ¿Por qué no nombramos vicepresidente a un chico de 16 años? Coca-Cola. ¿Recordáis esta campaña de Coca-Cola? Donde Coca-Cola quería llegar a un target muy concreto. Y que dice, vale, pues vamos a nombrar a un chico de 16 años que conecte con ese target y crea un anuncios como este. Hola, me llamo Ignacio y soy el nuevo vicepresidente de Coca-Cola. Sí, sí, ha sido bien. El vicepresidente de toda la Coca-Cola. Y como comprenderéis, las cosas van a cambiar mucho. Se me están ocurriendo montones de ideas geniales. Buena. Ideón. Buenísima. Esto va a ser como paja. Esto es la negocia. En la campaña esta fue un auténtico fracaso. Porque no conectó con el público objetivo. Y se les fue de las manos ciertas cosas. Es decir, no tenían en cuenta que los nuevos medios, los nuevos canales, hacen que el consumidor al que te diriques pueda dar su opinión, pero a veces en los momentos menos esperados. Aquí, nada. Por el capucho, la pucha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches. Este vídeo está dirigido al vicepresidente Ezele de la Coca-Cola. Me parece muy bien que quieras otro bajo a Coca-Cola, por el mismo precio. Ay, está bien. ¿Quitando la furba? Sí, lo que quieres. Pero no hay curba. Pero la furba, esa de que no salían para nada, no, es mentira, es furgo. La furba se dio para agarrar una botella. Acaba. Y mire. La furba se tomó ropa. La fuerza para la agua. Y ya tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el metado de caminar de caminada. ¿Por la furba? Otra cosa es que nos venimos porque no me ocurren. No podes dejarle esto a alguien... ¿Herrr? ¿Esi quiera!... Rojo... Errante. K Проzector. Pero se la 1977 se la hanging de vodo. ¡¡idero! Es muy monazo. ¡Ade este lado! Seance a ponerme. han cambiado la manera en la que los consumidores reflejan la información y conectan con nosotros por lo tanto estamos evolucionando, muchas veces no sabemos si evolucionamos, involucionamos o hacia donde vamos, pero al final todos estamos en una constante evolución y de repente, wow, tengo una idea, tengo una idea buenísima que esto nos pasa, además las ideas surgen en los momentos más inesperados lo primero, piensa en grande, para hacer cosas grandes siempre hay que pensar en grande la frase está de ahí, piensa globalmente y actúa localmente siempre tenemos que pensar en grandes dimensiones, aunque siempre empecemos desde la parte más chiquitita escoge bien a tus socios, esto es como un matrimonio, es exactamente lo mismo tienes que tener una total confianza, gran parte de las empresas desaparecen por discusiones entre los socios no porque la empresa no funcione, por lo que es algo muy importante la selección y además capta talento, rodéate de gente muy buena, muy buena que te complemente a ti al final cada uno sabemos de una cosa, yo siempre digo que el 2.0 lo puedo equiparar con un gran puzzle cuyos cuatro lados son infinitos y cada uno de nosotros somos una piececita de ese puzzle de tal manera que engranando esas piececitas vamos a conseguir esa llamada inteligencia colectiva o inteligencia 2.0 ¿no? vale, pero ¿qué es un emprendedor? según John Hawkins, el autor de la economía creativa un emprendedor creativo es esa gente que usa la creatividad para liberar la riqueza que lleva dentro los emprendedores creativos piensan en términos de crear oportunidades produciendo resultados y consiguiendo beneficios que conducen a crear sistemas y negocios que generan riqueza y les liberan de tiempo para su próxima gran idea al final todo va a requerir montamos una idea y la idea puede funcionar si funciona dará dinero y podemos volver a crear otra idea al final es un proceso continuo donde juega un papel fundamental cada día más la innovación pero la innovación debe cumplir tres requisitos imprescindibles primero, que el usuario lo quiera, que sea algo que en ese momento lo va a necesitar lo segundo, que sea posible con la tecnología que tenemos hay grandes ejemplos de fracasos en su momento que ahora están funcionando ¿os acordáis de Second Life? ¿alguien usó Second Life? ¿alguien se enganchó a Second Life? ¿por qué no? era la leche, no eran como los signos, muñequitos que en el año 2000 te creaban entornos virtuales y tú te creabas un avatar como tú y te movías ¿cuál era el problema? que no era el momento es decir, teníamos conexiones de internet de 56 caras estas que sonaban con el módem analógico que teníamos teléfonos planos a partir de las 6 de la tarde y tenías el muñequito moviéndose a una velocidad hiperlenta no había manera lo mismo pasó con la realidad aumentada lleva 10 años aumentada pero claro, con los teléfonos móviles que teníamos en aquel momento no tenía ningún tipo de sentido por lo tanto, hay a veces que hay muy buenas signos pero hay que guardarlas en el cajón para más adelante y por último, si es viable en el entorno en el momento en el que nos estamos moviendo pero dentro de la innovación tenemos dos formas de innovar innovación cerrada que yo tengo una idea y la voy a lanzar solo con mis recursos en silencio, sin contárselo a nadie no se hace una ropa es decir, ideas buenas hay a patadas si te quieren robar una idea, te la van a robar es decir, tú mañana te lo tendrás algún día que comunicarse a algún trabajo en ese mismo momento puede llegar otro grande te lo coge, te lo fusila y te lo hace no puedes evitarlo y de hecho, el valor no está en las ideas está en las personas que hacen la idea es decir, puede haber una buena idea con las personas no adecuadas y eso no lleva a nada puede haber una idea mediocre con personas excepcionales y eso sigue adelante por lo que al final lo que hace un proyecto realmente bueno y que sigue hacia adelante el valor está en las personas que lo conforman y trabajan en él por lo tanto, decidimos más hacia la innovación abierta donde busco conocimientos allá donde estén lo comparto, lo que quiero es llegar a la gente llegar antes y mucho mejor que no contándoselo a nadie yo no estoy de desaprender no ha llegado la hora de desaprender campañas publicitarias, se oye mucho esta frase pero es cierto tenemos que volver a la escuela de desaprender e intentar hacer un flashback mental de cuando íbamos, acordaros cuando teníais 10, 12 años y vais al colegio con vuestra mochila vuestra carpeta forrada de los cantantes favoritos de los actores, actrices más guapas y que llegábamos a clase con esa inocencia no sabíamos absolutamente nada que llegabas ahí, no estabas contaminado por muchos factores tenemos que volver a ese estado mental porque desde ese estado mental tenemos las cosas desde un punto de vista muy diferente yo comparo este momento toda la entrada de nuevas tecnologías marketing 2.0, internet como un gran tsunami digital un gran tsunami digital que ha arrasado con gran parte de los modelos de negocio tradicionales y solo las empresas, proyectos que sean capaces de adaptarse rápido sobrevivirán ¿cuántos de vosotros compréis un CD de música al mes? ¿podéis levantar la mano? si hago esta pregunta hace 10 años levantaríamos muchos la mano claro, pero siguen vendiendo en los CDs ¿y qué hago yo con eso? no metan el teléfono me le voy al portátil que tampoco tiene para no tiene ningún tipo de sentido es el claro ejemplo de no adaptación ¿cuántos tenéis Spotify de pago? 800.000 personas en España pagan 9 euros y pico por tener toda la música que quieren en su teléfono móvil y tu teléfono móvil va contigo a todas partes cuando vas al gimnasio, cuando vas a pasear cuando vas en el coche cuando estás en el trabajo queremos pagar por la música si, lo que no quiero es comprarme un disco a 20 canciones cuando me gusta una o dármelo en un soporte donde a día de hoy no lo voy a utilizar por lo que es importante reconvertir todas estas ideas romper los modelos de negocio tradicionales y readaptarnos absolutamente a todo ¿conocer la estatua de Charles Latroff en Latroff University? mira es una estatua normal tiene su pollete y el señor de encima pero solo hay una diferencia una única diferencia un giro de 180 grados que la hace distinta si esta estatua estuviese como el resto de las estatuas no se fija en ella ni el que la creó pero ese pequeño giro hace que sea distinta que te fijes en ella esta es la idea dar un único giro un único giro de 180 grados que permita al proyecto a la idea a lo que queráis hacer que sea diferente al resto de cosas lo mismo sucede con este tipo de estatuas o esculturas como podemos ver ahí el señor sentado al revés en su caballo colgado del techo o una escultura acuática ¿no? que transmite cierto aire de misticismo el señor saliendo ahí en el vídeo con la mano un poco extraño ¿no? o la gente subiendo andando hacia el cielo por una especie de de barra metálica al final tenemos que cambiar los es que por los hay es que no puedo porque no tengo tiempo es que no puedo porque no tengo dinero es que es que no hay que tienes que hacerlo olvídate de los es que hay que hacerlo luego veremos el cómo vamos a hacerlo os acordáis de este señor maldive era un tipo capaz de hacer mucho con poco este tío le encerraban en medio de la prisión de alquiatra le daban un boli y una goma y el tío se escapaba de fin como no tengo una radial y un barco con motor en la puerta yo de aquí no salgo ya lo mismo se buscaba la vida con esas dos cosas y salía de ahí por lo tanto lo que tenéis que hacer es que convertiros en pequeños maldivers empresariales donde con poco somos capaces de hacer de hacer mucho y estos el equipo A exactamente lo mismo pero trabajando en equipo en definitiva que al final el proyecto es una serie de juntar a varios MacGibber empresariales donde cada uno es bueno en una cosa y lanzar todo esto hacia adelante para conseguir lo que queremos ¿no? pero ¿cuál es la fórmula del éxito de todo esto? lo primero antes de nada ver que es el miedo ¿no? el miedo las sensaciones a que nos aparecen momentos que no controlamos básicamente es por el descontrol de una situación o de un momento y el miedo no es malo de hecho el miedo es bueno el miedo es necesario el problema es el pan cuando el miedo nos supera y no somos capaces de controlar esa sensación y al superarnos nos destroza lo que queremos hacer ¿no? por lo que la fórmula del éxito esta es una frase de Mario Anonso Puch el famoso conferencial de Cirujano la pasión debe ser mayor que el miedo es algo tan sencillo como esto si la suma de tu fe y tu pasión y de la gente que está en tu proyecto supera a los miedos tienes gran parte del proyecto ganado el tener cuatro máster cuatro idiomas tres carreras no significa nada sin pasión ni fe la formación imprescindible pero con pasión y fe si no de poco vale al final necesitamos varias cosas para conseguir que todo esto salga adelante y que consigamos aquello por lo que estamos trabajando si te dicen que no vales que no lo vas a lograr porque esto es típico no, tengo una idea tu padre pero no te metas en libros búscate a qué complicarte la vida no, es decir si realmente tienes una idea aunque te digan que estás loco en mi caso lucha trabaja por lo que quieres rodéate de gente que piense como tú y que te puedan complementar en todo esto Harry Potter fue rechazado en 15 editoriales antes de lanzarse si la escritora de Harry Potter a la tercera hubiese dicho pues mira a ver si esto no va a ser bueno nadie hubiese conocido a Harry Potter pero ella estaba convencida que su producto era bueno su negocio su proyecto y siguió insistiendo hasta que alguien consiguió empatizar con ella y ver el valor que había en su proyecto llegando al día de hoy a ser el mega hit mundial que es por lo tanto somos capaces absolutamente de todo 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 lo que nos proponemos lo que no significa que sea fácil pero es imposible y eso me vale a mi si me dicen que algo posible me vale el problema es cuando te dicen que es imposible no lo puedo conseguir ostras me ha fascinado pero si es posible puedo conseguirlo que es difícil y que pero puedo conseguirlo me da lo mismo más tarde más temprano con más con menos esfuerzo pero lo conseguiré ¿conocéis este animalito? sí ¿no? el gran Steven Spielberg nos ha hecho sensibles a estar mascotas del del océano el gran tiburón blanco uno de los animales más temidos en el océano los tiburones blancos comen dentro de las cosas focas pero los tiburones blancos son muy tontos tienen un cerebro mucho más pequeño que el de las focas no son en absoluto nada listos ¿no? imaginaos que sois focas en un mar infestado de tiburones donde esto no va a pasar el tiburón no va a llegar y echaros una sonrisa probablemente lo que suceda sea algo como esto vaya por ti te va a querer coger atrapar no te va a dejar continuar por lo que escapar vuelvo a lo mismo porque si queréis lo podéis hacer ser inteligentes escaparos de todos aquellos tiburones que os van a impedir seguir adelante continuar vuestro camino intentará coger muchas veces no te va a peligro no te va a perder o no te va a perder matematik no te va a perder Pero son más inteligentes Al final el tiburón Muy grande, todo lo que quiera Pero muy bobo Bien Y al final todo esto tiene que tener una coherencia Evidentemente, ¿no? Esto es lanzarnos a la aventura, ¿no? Tiene que haber un plan detrás Donde, como bien sabréis Tienes que hacer un análisis de situación Y partir de quién eres, ¿no? Pero aquí muchas veces se habla de Vale, vamos a hacer un business plan Donde pongamos la misión, visión, valores, etc Pero es que para mí esto tiene mucho más sentido Esto no tiene que ser un simple plan Donde ya lo tengo No, tiene que ser realmente una hoja de ruta Lo tienes que crear para que te valga a ti Y de hecho son planes vivos Tú lo creas y no es para guardarlo ahí en un dog O colgadito en la carpeta Sino para irlo actualizando Y cada vez más, ¿no? Definiendo visión, visión y los valores Y para mí esto es algo fundamental Es decir, los valores empresariales Sí están en muchos planes de negocio Las empresas, ahora que se cumplan Pero realmente esto hay que crearlo Para cumplirlo Porque al final Vuelvo a lo mismo La base de todo son las personas Y esto influye directamente Al final en lo que quieres conseguir En la idea de todas las personas Que están ahí dentro contigo Trabajando y compartiendo todo esto Analizar el sector, por supuesto, ¿no? Para ver si donde nos vamos a meter Yo ya más o menos he sacado una vez Yo siempre digo Todo esto es fallo, error Digo, prueba, error, prueba, error Yo de cada 10 cosas que hago 8 fracasan Pero 2 funcionan Y con ese dato me quedo Pero es que esas 2 que me funcionan Son gracias a las otras 8 que he fracasado Si no hubiese fracasado esas 8 No consigo esas 2 Y hay mucho miedo a equivocarnos Mucho miedo a... No pasa nada Claro, con riesgos medidos Evidentemente Todo esto nos ayuda a medir los riesgos Por ejemplo El comercio electrónico en España ¿Alguno estáis pensando En emprender algo en Internet? Relacionado, por ejemplo Con comercio electrónico Son de los sectores O de los canales en Internet Que más están creciendo De manera brutal Además en todo tipo de productos Concretamente Esto es el crecimiento del año 2011 En España Un 25,7% Mientras que se dice Que la media de la caída de ventas En comercio minorista Offline Es del 30% El gap Al final Es mucho más chiquitito ¿Habéis oído hablar del showrooming? Sí Showrooming Esto lo hacemos todos Y cada vez más Vas a una tienda Pruebas un producto Coges tu móvil Y lo compras por Internet O desde el móvil O desde tu casa Pero vas a la tienda a probarlo Oye, yo he visto una cámara de fotos Pero no quiero tocarlo Vas a la tienda Lo tocas Y directamente Lo compras en Internet Porque es más barato Esto está sucediendo muchísimo Además en distintos tipos No solo en temas electrónicos Si no yo tengo una amiga Que trabaja en una joyería Me dice que cada vez Que llega más gente Incluso con la referencia Puesta en papel Oye, enséñame el reloj Se lo prueban Gracias Claro Pero porque al final Se están estableciendo Vamos a lo mismo Cambio de modelos Donde al final Internet El mismo producto Es más barato Y todo esto está sucediendo Leí esta mañana En Estados Unidos Está todo esto mucho más Más abusado Varias tiendas Que están ya Haciendo Cambiando sus conceptos Para evitar el showrooming Era una tienda de zapatos Donde cobraban 20 euros Si te querías probar los zapatos Si te comprabas el zapato Te descontaban los 20 euros Me parece un poco genial No sé Me daría 20 euros Y si no me gusta el zapato ¿Qué hago? Entonces No creo tampoco Que por ahí vaya la solución No a todo esto ¿Cuáles son las categorías Más compradas? Fijaos Tenemos imagen y sonido 10,1% Marketing directo 8,4% La parte de gaming Y juegos de azar Esto está creciendo muchísimo Además desde que cambiaron El tema de la legislación Transporte aéreo Transporte terrestre Agencias de viajes Publicidad Espectáculos Cines de UVA Y ropa La ropa cada vez Está creciendo más Sobre todo con los probadores Virtuales Que están apareciendo Donde ya desde tu propia casa Te puedes probar Un vestido Un collar Una pulsera Un reloj O unas gafas ¿Alguna vez visto El probador virtual De Ray-Ban? Sí Entrar Cuando tengas un ratito En la página web de Ray-Ban Ray-Ban con todo eso Con tocan no sé cuál es Y probar el probador Es brutal Es decir Seleccionas las gafas Te mete tu cara Te seleccionas los puntos Y ves cómo te quedan perfectamente Las gafas En 3D Laterales Y todo Es que te da ganas De comprarlo directamente ¿No? Si me voy a dar lo contrario Si queréis ver El peor probador del mundo El corte inglés Es decir Entras en el probador virtual Del corte inglés Y de repente seleccionas Hay dos cuerpos Un hombre y una mujer Tú seleccionas Uno Pocas el de hombre Y dices Sube tu foto Y de repente Me dice Tu cara Plasmada Y en un cuervo Que no es ni el tuyo Sobre el que empiezas a probar Distintos tipos de De ropa Es lantesco ¿Eh? Merece la pena hacerlo Ventajas en el comercio electrónico Evidentes Al final Contacto directo Aumenta de fidelización Igualdad de condiciones Entre empresas Todo esto al final Está democratizando mucho El acceso Antes de las pequeñas empresas ¿Cómo llegábamos A miles o millones de personas? No podía ser Muy complicado A día de hoy Sí Puede llegar a miles O millones De personas ¿No? 82,8% De los hogares En España Con ordenador Tienen Internet Bien La competencia Que a mí esta palabra Nunca me ha gustado Esto de la competencia ¿No? Porque muchas veces hay Miedo ¿No? Pero vale La competencia ¿Qué quiere decir? Que el primero es este ¿Y qué? Si este es más lento Yo soy este ¿Y qué? Voy a ser más rápido Dame tiempo Y esto es la situación Que está pasando actualmente Muchos players En distintas casas Están los primeros Sí Pero son Tortugas Y nosotros Que somos rápidos conejos Le vamos a avanzar O a pasar mucho más rápido Pero aparte el tema La competencia Yo no creo en ella Yo creo más en la competencia La suma de competencia Y colaboración Y es algo que es real Y es algo que Desde hace 7 años Me metí en la cabeza Y he obtenido Muchos más beneficios De colaborar Con los que aparentemente Pueden ser mis competidores En proyectos conjuntos Que enfrentándote Con ellos Y creo que es algo Que además En estos momentos Tan difíciles Que estamos viviendo Si quisiésemos más Labores de competencia Entre las empresas Sería mucho más fácil Salir adelante En muchas cosas ¿No? Bueno También el tema De un análisis Para ver la situación Influenciadores Con el 2.0 Todos sabéis Que han salido Un montón de blogueros De distintas temáticas Que son muy seguidos En distintos sectores Por ejemplo Bloggers gastronómicos Donde tienes gente Que tiene sus trabajos Pero les gusta Hablar de recetas de cocina Y tienen blogs Donde 5 o 6 mil personas Al día Les leen Y salen diciendo Que es hacer un sándwich Con no sé qué Con queso de... Al final El poder de prescripción Que tienen estas personas Es brutal Es decir Un bloguero de vinos Influyente Dice que un vino es malo Y el vino Te lo tira por tierra No lo prueba nadie Ahora ese tío Dice que el vino es bueno ¡Guau! Se disparan las ventas Por lo tanto Es importante al final Apoyarnos en toda esta parte De bloggers Identificar a los líderes De opinión En el sector Al que os vais a A dirigir ¿Qué dicen de nosotros? ¿No? Este es el principal miedo Uy las redes sociales Que peligro Hablas mal de mi Y me hacen daño En mi negocio ¿No? El peligro de esta vez No está Porque no te enteras De lo que van a estar diciendo De ti ¿Conocéis unos apartamentos Que se llaman Goya 75? A partir de hoy No lo vais a contar Me encanta este ejemplo Siempre lo cuento Porque es que es tan gráfico Hoteles Cuando vais a coger un hotel ¿Qué hacéis? Vamos a Google Buscamos el nombre del hotel Y vemos opiniones ¿No? Coger un hotel Un apartamento Sin ver opiniones Ya es casi el suicidio Masivo Bien Pues entonces Imaginaos que en algún sitio Vamos a venir a Madrid Y hemos visto apartamentos Goya 75 Pues yo iría a Google Pondría apartamentos Goya 75 Primeros puestos de resultados Son la parte de pago De Google Admos Perfecto Bajo un poquito Y tengo la web De los apartamentos Que puedo mirarla No digo que no Pero a continuación Tenemos a nuestro amigo TripAdvisor El amigo de los hoteles Bien Clicamos en TripAdvisor Y entramos en la web De apartamentos Goya 75 Y empezamos a leer opiniones Excelenta alternativa En el mejor barrio De Madrid 23 de abril Del 2013 Asqueroso.com 25 de mayo Del 2012 Colchones Canalización de agua Falta presión El agua sale sucia Cortinas sucias Penoso Tan asco 4 de enero Del 2012 Muy viejos En mal estado Aquí TripAdvisor Lo hace muy bien Porque te dice Los viajeros Sablan maravillas De estos hoteles En Madrid Toda tu competencia Bien valorada Pero tú insistes Por ir a estos apartamentos Y seguimos La peor experiencia De mi vida Metemos factores Emocionales Al un irli Y se va a dormir aquí ¿Sabéis esto es cierto? Tampoco Tampoco Pero no más Esto directamente Está afectando A la cuenta De resultados De esta empresa Porque lo que acabamos De hacer Lo hará más personas Y teniendo Salvo en un sitio Donde haya monopolio De una empresa Que ya cada vez es menos Piden Pues será por apartamentos En la zona Claro No sabemos si es verdad Pero el 78% De las personas Nos fiamos de opiniones De otros en internet Que no conocemos No es vuestro hermano No es vuestro amigo No conocemos En este caso Os confirmo que es verdad Conocí a una persona Que vivía aquí dentro Lo que sucede Es que la última reforma Fue por los años 60 Imaginaos Cómo está eso dentro Claro ¿Dónde está la solución? Aquí Reforma tu negocio Si las redes sociales No son malas No hacen daño No muerden Es tu negocio Que muerden O lo que hay ahí en él Entonces O reforma tu negocio O conviértelo en hotel temático El terror Que a lo mejor te sale mal Garazos Otro punto de vista ¿No? Este es otro caso muy bueno FedEx Diciembre 2011 Plenas Navidades Estados Unidos Imaginaos Como compréis una televisión Y os la van a enviar a casa Y cuando os llega Os llega rota Da la casualidad De que a este chico Le llegó rota Pero cuando se le entregaron Él estaba en casa Pero nadie llamó A su timbre Esta es una grabación Tiene audio de la cámara De seguridad del chico Y lo que podemos ver Es al repartidor de FedEx Cogiendo la televisión Y haciendo lo más agradecido Una entrega inmediata Ahí tienes tu televisor Imaginaos Pleno diciembre 2011 Corrió como la pólvora Este vídeo por internet Afectando evidentemente A las ventas En ese momento de FedEx Tanto a nivel de empresa Como a nivel de consumidor Para un poco frenar todo esto Vamos a ver el presidente De FedEx a Estados Unidos En un vídeo Pidiendo disculpas Que el chico haya sido despedido Etcétera, etcétera, etcétera Bien, pero Fijaos el poder De las redes sociales Empresas tan fuertes Como FedEx Llega a la empresa Suba un vídeo Y monta una enorme A nivel mundial Para esta empresa Por lo que tenemos que saber Constantemente Que dicen de nosotros ¿No? Y las redes sociales Por supuesto Nos van a ayudar un montón Pero bien planificado Las redes sociales Son un arma de doble filo ¿No? Y hay una tendencia Vamos a entrar en Facebook Y en Twitter ¿Para qué? No sé Está ahí todo el mundo Consigue fans ¿Cuántos? Un millón Muy bien Enhorabuena Un abrazo ¿Para qué quieres fans? ¿O para qué quieres followers? No vale absolutamente para nada Lo que tenemos que tener claro Al final es ¿Cómo vamos a utilizar Todas estas herramientas Para ayudarnos en el día a día De nuestro negocio? Para lo primero Tenemos que definir unos objetivos ¿Para qué? ¿Pone estar? No, para eso no es eso ¿Para qué? Branding Presencia en la red Oye, pues queremos Que nuestra marca se empiece a escuchar Porque no es conocida Y también puede ser un objetivo Generar ruido en torno a nuestra marca Generar un tráfico cualificado A nuestra web A nuestro blog A nuestra tienda online Oye, quiero que la gente Que esté interesada en productos como el mío Puede encontrarme Y pueda llegar Para venderle un producto Captación de leads Para mí esto es lo mejor De las redes sociales Leads Datos de contacto de un potencial cliente Nombre En Es decir, yo no quiero tener 50.000 fans en la página de Facebook Yo quiero tener los 50.000 emails Y nombres de esos tíos ¿Por qué? Porque yo tengo mi página de Facebook Con 2 millones de fans Y mañana Facebook te la borra ¿Por qué? Porque le da la gana Literalmente Facebook, de hecho En la política privada Lo pone Se reserva el derecho A eliminar cualquier página De fans Sin dar ningún tipo de explicación Por lo que al final Lo que no podemos hacer Es ceder En manos de un tercero Cierto potencial De nuestro negocio Pues intentamos que todos Nos dejen al final Sus datos de contacto O como canal de atención al cliente ¿Habéis llamado alguna vez Por teléfono a Movistar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Habéis probado alguna vez Servicio de atención al cliente De Movistar Vía Twitter? Maravilloso Bueno también ¿No? Maravilloso Te olvidas del teléfono Si al final En las redes sociales Twitter es un gran canal De atención al cliente Para tiendas online Igual Las tiendas online Algo que no entiendo Imaginaos que entráis En una tienda física Y no hay nadie ¿Qué harías? Te sientes raro Quien me ha ido Joder Y las tiendas online ¿Por qué no hay nadie? Y cuando tengo un problema ¿Qué no hay? ¿Qué hago? Me voy Joder Establezcamos sistemas De atención O de soporte A tiempo real A través de Twitter A través de chats Online Buscar esa pequeña diferencia Del resto Esos 180 grados Que nos diferencian Del resto ¿Qué no hace el resto? Eso voy a hacer Era un tipo capaz De hacer mucho Con poco Este tío Le encerraban En medio de una prisión De alquiatra Le daban un boli Y una goma Y el tío Se escapaba Es decir No está diciendo Uy Como no tengo una rabia Y un barco Con motor en la puerta Yo de aquí no salgo Ya lo mismo Se buscaba la vida Con esas dos cosas Y salía de ahí Por lo tanto Lo que tenéis que hacer Es que convertiros En pequeños Malgivers empresariales Donde con poco Somos capaces De hacer De hacer mucho Y estos El equipo A Exactamente Lo mismo Pero trabajando el equipo En definitiva Que al final El proyecto Es una serie De juntar a varios MacGyber Empresariales Donde cada uno Es bueno en una cosa Y lanzar todo esto Hacia adelante Para conseguir Lo que queremos ¿No? Pero ¿Cuál es la fórmula Del éxito De todo esto? Lo primero Antes de nada Ver que es el miedo ¿No? El miedo Las sensaciones A que nos aparecen momentos Que no controlamos Básicamente Es por el descontrol De una situación O de un momento Y el miedo No es malo De hecho el miedo Es bueno El miedo es necesario El problema Es el pánico Cuando el miedo Nos supera Y no somos capaces De controlar Esa sensación Y al superarnos Nos destroza Lo que queremos hacer ¿No? Por lo que La fórmula del éxito Esta es una frase De Mario Amonso Puch El famoso conferencial Dicirujano Y la pasión Debe ser mayor Que el miedo Es algo tan sencillo Como esto Si la suma De tu fe Y tu pasión Y de la gente Que está en tu proyecto Supera a los miedos Tienes gran parte Del proyecto Ganado El tener cuatro máster Cuatro idiomas Tres carreras No significa nada Sin pasión Y fe La formación Imprescindible Pero con pasión Y fe Si no De poco Vale Al final necesitamos Varias cosas Para conseguir Que todo esto Salga adelante Y que consigamos Aquello por lo que Estamos trabajando Si te dicen Que no vales Que no lo vas a lograr ¿No? Porque esto es típico No, tengo una idea Tu padre Pero no te metas en libros Es decir Búscate A qué complicarte la vida No, es decir Si realmente Tienes una idea Aunque te digan Que estás loco En mi caso Lucha Trabaja Por lo que quieres Rodéate de gente Que piense como tú Y que te puedan complementar En todo esto Harry Potter Fue rechazado En 15 editoriales Antes de lanzarse Si la escritora de Harry Potter Al tercero hubiese dicho Pues mira A ver si esto no va a ser bueno Nadie hubiese conocido a Harry Potter Pero ella estaba convencida Que su producto era bueno Su negocio Su proyecto Y siguió insistiendo Que alguien Consiguió empatizar con ella Y ver El valor que había En su proyecto Llegando al día De hoy A ser El megahit mundial Que es Por lo tanto Somos capaces Absolutamente De todo 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 lo que nos proponemos Lo que no significa Que sea fácil Pero es imposible Y eso me vale A mi si me dicen Que algo posible Me vale El problema es cuando dicen Que es imposible No lo puedo conseguir Ostras Me ha pasado Pero si es posible Puedo conseguirlo Que es difícil Y qué Pero puedo conseguirlo Me da lo mismo Más tarde Más temprano Con más Con menos esfuerzo Pero lo conseguiré ¿Conocéis este animalito? Sí ¿No? El gran Steven Spielberg Nos ha hecho Sensibles a estar Mascotas del Del océano No, el gran tiburón blanco Uno de los animales Más temidos En el océano Los tiburones blancos Comen dentro de las cosas Focas Pero los tiburones blancos Son muy tontos Tienen un cerebro Mucho más pequeño Que el de las focas No son en absoluto Nada Nada listos ¿No? Imaginaos que sois focas En un mar infestado De tiburones Donde Esto no va a pasar El tiburón no va a llegar Y echaros una sonrisa Probablemente lo que suceda Sea algo como esto Va a ir a por ti Te va a querer coger Atrapar No te va a dejar Continuar Por lo que Escapar Vuelvo a lo mismo Porque si queréis Lo podéis hacer Ser inteligentes Escaparos de todos Aquellos tiburones Que os van a impedir Seguir adelante Continuar Vuestro camino Intentarán coger Muchas veces Pero son más inteligentes Al final el tiburón Muy grande Todo lo que quiera Pero muy bobo Bien Y al final todo esto Tiene que tener una coherencia Evidentemente Esto es lanzarnos A la aventura No tiene que haber Un plan detrás Donde como bien sabréis Tienes que hacer Un análisis de situación Y partir de Quien eres Pero aquí muchas veces Habla de vale Vamos a hacer un business plan Donde pongamos la misión Visión Valores etc Pero es que para mi Esto tiene mucho más sentido Esto no tiene que ser Un simple plan Donde ya lo tengo No Tiene que ser realmente Una hoja de ruta Lo tienes que crear Para que te valga a ti Y de hecho son planes vivos Tu lo creas Y no es para guardarlo Ahí en un doc O colgadito en la carpeta Sino para irlo actualizando Y cada vez más Definiendo visión Visión Y los valores Para mi esto es algo fundamental Los valores empresariales Si están en muchos planes de negocio Las empresas Ahora que se cumplan Pero realmente Esto hay que crearlo Para cumplirlo Porque al final Vuelvo a lo mismo La base de todo Son las personas Y esto influye Directamente Al final En lo que quieres conseguir En la idea De todas las personas Que están ahí dentro Contigo Trabajando y compartiendo Todo esto Analizar el sector Por supuesto Para ver Si donde nos vamos a meter Yo ya más o menos He sacado una vez Yo siempre digo Todo esto es fallo Error Digo Prueba error Prueba error Prueba error Yo de cada 10 cosas que hago 8 fracasan Pero 2 funcionan Y con ese dato me quedo Pero es que esas 2 que me funcionan Son gracias a las otras 8 que he fracasado Si no hubiese fracasado Esas 8 No consigo Esas 2 Y hay mucho miedo A equivocarnos Mucho miedo No pasa nada Claro Con riesgos medidos Evidentemente Todo esto nos ayuda A medir Los riesgos Por ejemplo El comercio electrónico En España ¿Alguno estáis pensando En emprender algo en internet Relacionado por ejemplo Con comercio electrónico? Son de los sectores O de los canales en internet Que más están creciendo De manera brutal Además en todo tipo de productos Concretamente Esto es el crecimiento del año 2011 En España Un 25,7% Mientras que se dice Que la media De la caída de ventas En comercio minorista Offline Es del 30% El gap Al final Es mucho más chiquitito ¿Habéis oído hablar Del showrooming? Showrooming Esto lo hacemos todos Y cada vez más Vas a una tienda Pruebas un producto Coges tu móvil Y lo compras por internet O desde el móvil O desde tu casa Pero vas a la tienda A probarlo Oye, yo he visto Una cámara de fotos Pero no quiero tocar Vas a la tienda Lo tocas Y directamente Lo compras en internet Porque es más barato Esto está sucediendo Muchísimo Además en distintos tipos No solo en temas electrónicos Si no yo tengo una amiga Que trabaja en una joyería Y me dice que cada vez Que llega más gente Incluso con la referencia Puesta en papel Oye, enséñame el reloj Se lo prueban Gracias Claro Pero porque al final Se están estableciendo Volvemos a lo mismo Cambio de modelos Donde al final Internet El mismo producto Es más barato Y todo esto está sucediendo Leí esta mañana En Estados Unidos Está todo esto Mucho más Más abusado Varias tiendas Que están ya Haciendo Cambiando sus conceptos Para evitar el showrooming Era una tienda de zapatos Donde cobraban 20 euros Si te querías probar los zapatos Si te comprabas el zapato Te descontaban los 20 euros Me parece un poco genio No sé Van a dar ya 20 euros Y si no me gusta el zapato ¿Qué hago? Entonces No creo tampoco Que por ahí vaya la solución No a todo esto ¿Cuáles son las categorías Más compradas? Vamos Tenemos imagen y sonido 10,1% Marketing directo 8,4% La parte de gaming Y juegos de azar Esto está creciendo muchísimo Además desde que cambiaron El tema de la legislación Transporte aéreo Transporte terrestre Agencias de viajes Publicidad Espectáculos Cines DVD Y ropa La ropa cada vez Está creciendo más Sobre todo con los probadores Virtuales Que están apareciendo Donde ya desde tu propia casa Te puedes probar Un vestido Un collar Una pulsera Un reloj O unas gafas ¿Alguna vez visto El probador virtual De Ray-Ban? Entrar Cuando tengas un ratito En la página web De Ray-Ban Ray-Ban con todo eso Con tocan no sé cuál es Y probar el probador Es brutal Es decir Seleccionas las gafas Te mete tu cara Te seleccionas los puntos Y ves como te quedan Perfectamente Las gafas En 3D Es decir Laterales Y todo Es que te da ganas De comprarlo directamente ¿No? Si me voy al lado contrario Si queréis ver El peor probador del mundo El corte inglés Es decir Entras en el probador virtual Del corte inglés Y de repente Seleccionas Hay dos cuerpos Un hombre y una mujer Tú seleccionas Uno Pocas el de hombre Y te sube tu foto Y de repente Parece tu cara Plasmada ahí en un cuervo Que no es ni el tuyo Sobre el que empiezas a probar Distintos tipos de De ropa Es lantesco ¿Eh? Merece la pena verlo Ventajas en el comercio electrónico Evidentes Al final Contacto directo Aumenta de fidelización Igualdad de condiciones Entre empresas Todo esto al final Está democratizando mucho El acceso Antes Las pequeñas empresas ¿Cómo llegábamos a miles O millones de personas? No podía Muy complicado A día de hoy Sí Puede llegar a miles O millones De personas ¿No? 82,8% De los hogares en España Con ordenador Tienen Internet Bien La competencia Que a mí esta palabra Nunca me ha gustado Esto de la competencia ¿No? Porque muchas veces Hay miedo ¿No? Pero vale La competencia ¿Qué quiere decir? Que el primero es este ¿Y qué? Si este es más lento Yo soy este ¿Y qué? Voy a ser más rápido Dame tiempo Y esto es la situación Que está pasando actualmente Muchos players En distintas casas de establos Primero sí Pero son tortugas Y nosotros Que somos rápidos conejos Le vamos a avanzar O a pasar mucho más rápido Pero aparte el tema De la competencia Nos decía Yo no creo en ella Yo creo más en la competencia La suma de competencia Y colaboración Y es algo que es real Yo es algo que Desde hace siete años Me metí en la cabeza Y he obtenido Muchos más beneficios De colaborar Con los que aparentemente Pueden ser mis competidores En proyectos conjuntos Que diciendo Que enfrentándote Con ellos Y creo que es algo Que además En estos momentos Tan difíciles Que estamos viviendo Si quisiésemos más Labores de competencia Entre las empresas Sería mucho más fácil Salir adelante En muchas cosas ¿No? Bueno También el tema De un análisis Para ver la situación Influenciadores Con el 2.0 Todos sabéis Que han salido Un montón de blogueros De distintas temáticas Que son muy seguidos En distintos sectores Por ejemplo Bloggers gastronómicos Donde tienes gente Que tiene sus trabajos Pero les gusta Hablar de recetas de cocina Y tienen blogs Donde cinco o seis mil personas Al día Les leen Y salen diciendo Que es hacer un sándwich Con no sé qué Con queso de Al final El poder de prescripción Que tienen estas personas Es brutal Es decir Un bloguero de vinos Influyente Dice que un vino es malo Y el vino Te lo tira por tierra No lo prueba nadie Ahora ese tío Dice que el vino es bueno ¡Guau! Se disparan las ventas Por lo tanto Es importante al final Apoyarnos en toda esta parte De bloggers Identificar a los líderes De opinión En el sector Al que os vais a A dirigir ¿Qué dicen de nosotros? Este es el principal miedo Uy, las redes sociales Qué peligro A ver si hablan mal de mí Y me hacen daño A mi negocio ¿No? El peligro está Y no está Porque no te enteras De lo que van a estar diciendo De ti ¿Conocéis unos apartamentos Que se llaman Gollas 75? A partir de hoy No lo vais a olvidar Me encanta este ejemplo Siempre lo cuento Porque es que es tan gráfico Hoteles Cuando vais a coger un hotel ¿Qué hacéis? Vamos a Google Buscamos el nombre del hotel Y vemos opiniones ¿No? Coger un hotel Un apartamento Sin ver opiniones Ya es casi el suicidio Masivo Bien, pues entonces Imaginaos que en algún sitio Vamos a venir a Madrid Hemos visto apartamentos Gollas 75 Pues yo iría a Google Pondría apartamentos Gollas 75 Primeros puestos de resultados Son la parte de pago De Google Admos Perfecto Bajo un poquito Y tengo la web De los apartamentos Que puedo mirarla No digo que no Pero a continuación Tenemos a nuestro amigo TripAdvisor El amigo de los hoteles Bien Clicamos en TripAdvisor Y entramos en la web De apartamentos Gollas 75 Y empezamos a leer opiniones Excelenta alternativa En el mejor barrio De Madrid 23 de abril Del 2013 Asqueroso.com 25 de mayo de 2012 Colchones Canalización de agua Falta presión El agua sale sucia Cortinas sucias Penoso Danas con 4 de enero Del 2012 Muy viejos En mal estado Aquí TripAdvisor Lo hace muy bien Porque te dice Los viajeros Hablan maravillas De estos hoteles en Madrid Toda tu competencia Bien valorada Pero tú insistes Por ir a estos apartamentos Y seguimos La peor experiencia De mi vida Metemos factores Emocionales Alguna iglesia Y se adormirá aquí ¿Sabéis esto es cierto? Tampoco Pero no vas Esto directamente Está afectando A la cuenta De resultados De esta empresa Porque lo que Acabamos de hacer Lo hará más personas Y teniendo Salvo en un sitio Donde haya monopolio De una empresa Que ya cada vez es menos Y después Será por apartamentos En la zona Claro No sabemos si es verdad Pero el 78% De las personas Nos fiamos de opiniones De otros en internet Que no conocemos No es vuestro hermano No es vuestro amigo No conocemos En este caso Os confirmo que es verdad Conocí a una persona Que vivía aquí dentro Lo que sucede Es que la última reforma Fue por los años 60 Imaginaos Cómo está eso dentro Claro ¿Dónde está la solución aquí? Reforma tu negocio Es decir, las redes sociales No son malas No hacen daño No muerden Es tu negocio que muerde O lo que hay ahí en él Entonces O reforma tu negocio O conviértelo en hotel temático El terror Que a lo mejor te sale Más barato Y le das Otro punto de vista ¿No? Este es otro caso muy bueno FedEx Diciembre 2011 Plenas navidades Estados Unidos Imaginaos Cómo compréis una televisión Y os la van a enviar a casa Y cuando os llega Os llega rota Da la casualidad De que a este chico Le llegó rota Pero cuando se le entregaron Él estaba en casa Pero nadie llamó a su timbre Esta es una grabación Tiene audio de la cámara De seguridad del chico Y lo que podemos ver Es al repartidor de FedEx Cogiendo la televisión Y haciendo lo más aparecido Una entrega inmediata Ahí tienes tu televisor Imaginaos Pleno diciembre 2011 Corrió como la pólvora Este vídeo por internet Afectando evidentemente A las ventas En ese momento De FedEx Tanto a nivel de empresa Como a nivel de consumidor Para un poco frenar Todo esto Sabe el presidente De FedEx Estados Unidos En un vídeo Pidiendo disculpas Que el chico Haya sido despedido Etcétera Etcétera Bien Pero fijaos El poder De las redes sociales Empresas tan fuertes Como FedEx Llega a la gente Suba un vídeo Y monta una enorme A nivel mundial Para esta empresa Por lo que tenemos que saber Constantemente Que dicen De nosotros Y las redes sociales Por supuesto Nos van a ayudar un montón Pero bien planificado Las redes sociales Son un arma de doble filo Y hay una tendencia Vamos a entrar en Facebook Y tú dices ¿Para qué? No sé Está en todo el mundo ¿Consigue fans? ¿Cuántos? Un millón Muy bien Enhorabuena Un abrazo ¿Para qué quieres fans? ¿O para qué quieres followers? No vale absolutamente para nada Lo que tenemos que tener claro Pero al final es cómo vamos a utilizar Todas estas herramientas Para ayudarnos en el día a día De nuestro negocio Para lo primero Tenemos que definir unos objetivos ¿Para qué? ¿Ponestar? No, para eso no es eso ¿Para qué? Branding Presencia en la red Oye, pues queremos Que nuestra marca se empiece a escuchar Porque no es conocida Etcétera, etcétera También puede ser un objetivo Generar ruido en torno a nuestra marca Generar un tráfico cualificado A nuestra web A nuestro blog A nuestra tienda online Oye, quiero que la gente Que esté interesada en productos como el mío Pueda encontrarme Y pueda llegar Para venderle Un producto Captación de leads Para mí esto es lo mejor De las redes sociales Leads Datos de contacto de un potencial cliente Nombre En Si yo no quiero tener 50.000 fans En la página de Facebook Yo quiero tener los 50.000 E-mails Y nombres De esos tíos ¿Por qué? Porque yo tengo mi página de Facebook Con 2 millones de fans Y mañana Facebook Te la borra ¿Por qué? Porque le da la rana Literal Facebook De hecho en la política periodical Lo pone Se reserva el derecho A eliminar cualquier página De fans Sin dar ningún tipo De explicación Por lo que al final Lo que no podemos hacer Es ceder En manos de un tercero Cierto potencial De nuestro negocio Pues intentamos Que todos nos dejen Al final Sus datos de contacto O como canal De atención al cliente ¿Habéis llamado alguna vez Por teléfono a Movistar? ¿Qué tal? ¿Va tal? Igual Sí, comenta ¿Habéis probado alguno El servicio de atención al cliente De Movistar Vía Twitter? Maravilloso Bueno también, ¿no? Maravilloso Te olvidas del teléfono Si al final De las redes sociales Twitter es un gran canal De atención al cliente Para tiendas online Igual Las tiendas online Algo que no entiendo Imaginaos que entráis En una tienda física Y no hay nadie ¿Qué harías? Te sientes raro Que me hayas Joder Y las tiendas online Porque no hay nadie Y cuando tengo un problema ¿Qué no hay? ¿Qué hago? Me voy Joder Establecamos sistemas De atención O de soporte A tiempo real A través de Twitter A través de chats Online Buscar esa pequeña diferencia Del resto Esos 180 grados Que nos diferencian Del resto ¿Qué no hace el resto? Eso voy a hacer Al final De diferenciarte Bien ¿A quién vamos a llegar? El target No Mi público objetivo Hombre y mujer De 18 a 60 años Ostras Eso no es target Intentemos definir Cada vez al máximo Bien Hagamos una primera definición Rango de edad Sexo Hombre y mujer Segunda fase El mapa de empatía Conozcamos a nuestro cliente Imaginaos que vais a montar Una tienda online De productos alimenticios De macrobióticos Bien Podemos decir Vale Nuestro público Hombre y mujer De 25 a 45 años Y ahí nos quedamos No Darle esa segunda vuelta A lo mejor El colectivo single Que le gusta cocinar Puede ser un público Objetivo A lo mejor Las personas deportistas O que les gusta Ciertos tipos de deportes Puede ser un público Objetivo Los restauradores En concreto Temas médicos Como prescriptores O nutricionistas O hoteles También Fijaos Ya hemos dado Esa segunda vuelta Pero es que La manera de llegar A cada uno de estos canales Es distinta ¿Por qué? Porque hay distintos canales Donde podemos encontrar A hoteleros A restauradores A personas que les gusta Cierto tipo de deporte Por lo que dando esa segunda vuelta Seremos capaces De conocer mejor A nuestro cliente Para saber Cómo podemos Llegar a él Y la estrategia ¿Por dónde partimos? Web, blog, tienda online Lo que necesites Pero bien hecho Todos tenemos Un primo informático Que sabe hacer webs Es decir Un informático No tiene por qué Saber hacer webs Puede Pero no tiene por qué La web es la base Si vais a hacer un negocio online La web es la base De vuestro negocio Y es lo primero Que está hecho Y bien hecho Y además Las webs deben estar Adaptadas a móviles España Segundo país En el mundo En grado de penetración De smartphones Cuando vais con vuestro teléfono móvil Buscando algo Y entréis en una web Que tenéis que empezar Con los deditos Hacer así ¿Qué hacéis? Se vas Y si es un comercio online Entonces Tenemos que tener Ya las webs adaptadas De media El 20% del tráfico A día de hoy en España Una web Tienes dispositivos móviles Es que es algo Que ya no se debe valorar Por lo que Si vais a lanzar una web O tenéis una web Pensad directamente en mobile Porque si no estáis perdiendo Gran parte Redes sociales ¿Vale? ¿Cuál es? Facebook ¿Cuál? Pero pensad para qué también ¿Qué uso le vamos a dar? Si vamos a tener Facebook y Twitter Y vamos a utilizar para lo mismo Las dos Sobra una Pues Facebook a lo mejor Para crear una comunidad En torno a la temática De... Por ejemplo Y Twitter no soporta Atención al cliente Bien Pero define Para qué vas a utilizar cada una O para qué quieres LinkedIn O para qué quieres YouTube Primer buscador Más usado en el mundo Por encima de Google Los vídeos Como generadores de contenido Son brutales Además No perdéis de vista YouTube Porque ahora mismo Está haciendo nuevas mejoras Que nos están comunicando Pero entre otras cosas Como videocommerce Venta directa A través de vídeos Ahora mismo YouTube te permite Subir un vídeo Hacer durante el vídeo Una especie de anotación Que cuando el usuario clique Vaya a tu tienda online A comprar el producto Eso está ya activo Y no tiene Ningún tipo de coste Por lo que se puede Convertir en una herramienta Brutal de conversión Pero no perdamos Las redes sociales Verticales De nicho Temáticas Conocéis WeWeiT Esta es una red social Un tanto curiosa Red social para vírgenes Hasta el matrimonio Tienes Que se fijen hasta el matrimonio Aquí en este espacio En WeWeeky.com Hay otra más Ashley Madison Más de 18 millones De personas En el mundo ¿Qué es Ashley Madison? Lo contrario a Meeting Hace parejas Ashley Madison Las de Saffer Red social para infieles Donde Además no se limita Solo a poner en contacto A personas que quieren ser infieles Sino que además Te monta la cuartada Enseguro te organizan Un viaje a Tenerife De negocios Para cometer el Crimen ¿No? Previo pago Evidentemente ¿No? Bien pero Estas son redes sociales Un tanto peculiar Pero identificar redes sociales De nicho Y redes sociales De deportistas De coches De perros Conocéis United Dogs Red social para perros ¿Quiénes tenéis perro? Vale ¿Estaríais dispuestos A hacer un perfil tipo Facebook A vuestro perrito Y mantenerlo a diario? No 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 Miles de personas Lo hacen Tienen sus perfiles De sus perritos En redes como United Dogs Y a diario Su perrito habla Con otros perritos ¿Quién está hablando Con quién? Pero es que además Por hacer un comparativo Con Facebook Cuando un perrito te gusta Bueno Cuando algo en Facebook Te gusta Fes un me gusta Cuando en United Dogs Te gusta un perrito Le haces una caricia Y el perrito acumula caricias Y sale el perro de la semana El perro del mes El perro del año Y van otros perros a tu muro Y te felicitan Felicidades Pancho Por ser el perro de la semana Todo esto que puede sonar Ricky Miremoslo desde otro punto de vista Y si eres Un fabricante de piensos O de accesorios para perros Cerca del 100% De la gente Que está ahí dentro Son potenciales Clientes vuestros Por lo que Buscar estas redes sociales De dicho Que os pueden interesar ¿Quién se va a encargar De todo eso? Al final Se necesita alguien Que organice Toda la parte de redes sociales Y que esté debidamente formado Gran parte de las estrategias Fracasan por esto Porque no hay una persona Cualificada Para llevar Las redes sociales No tiene nada que ver El uso de redes sociales A nivel personal Con a nivel empresarial Hace unos meses Con un cliente Que quería entrar en redes sociales Me reuní con él Y le dije Bueno vamos a crear Un plan estratégico Para tu empresa A ver como lo hacemos Y me preguntó Si eso le costaba dinero Y me dijo Y me dijo Déjalo Voy a hablar con mi hijo Que de esto sabe Su hijo tenía O tenía 14 años E interpreta Que porque su hijo Está en Facebook Twitter Es capaz de llevar Las redes sociales Es una auténtica barbaridad Tener en cuenta Que al final Es la reputación De vuestra empresa Y esto es todo Un arma de doble filo Te puede ayudar mucho Pero te puede hacer Mucho daño también Definir que acciones Vais a hacer Tanto gratuitas Como de pago Promociones en Facebook Dos por uno Si eres fan Y a mi me gustan mucho Las acciones offline Que llevan a lo online Acciones de street marketing Acciones en la calle Que afectan Un grupo muy limitado De personas Pero que luego En la red Funcionan muy bien Quiero que veáis Una de las campañas Para mi De las mejores Del año pasado Que sucedió En un pueblo de Bélgica Donde en medio de la plaza Instalaron un botón Que te decía Púlsalo ¡Gracias! 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 Esta fue una acción Para presentar Un canal de televisión De drama Y tuvo más de 40 millones De visualizaciones En pocos días Acciones offline Que llevan a Al online ¿No? La parte de Por ejemplo De Facebook Ads De los anuncios de Facebook Esta es una de las herramientas Publicitarias Más potentes Que hay a día de hoy Por la capacidad De segmentación Que tiene Donde puedes hacer Campañas De micronicho Llegando A nichos muy concretos Segmentando Por gustos Intereses Y 2 millones de cosas Cada vez además Están haciendo Una segmentación Mucho más cerrada La parte de Google AdWords ¿No? Los anuncios De pago A los que aparecen arriba O a la derecha Que estos siguen funcionando bien Para la selección de palabras clave Y el email marketing Se oye que el email marketing Ha muerto Esto sigue funcionando genial La base del email marketing Es una base de datos Bien segmentada Claro Si no tienes una base de datos Bien hecha Pero al final Si vas creando Una buena base de datos Sobre todo en e-commerce El email marketing Convierte muy muy bien Evitando evidentemente El llamado spam No se trata de enviar De manera masiva A ver si pillamos a alguien ¿No? Esto no es matar Moscas a cañonazos Sino intentar Cerrar el arco Lo más posible Y medir Si no medimos No sabemos si algo funciona O no funciona Si una inversión Era vendable o no Por lo que establecer Distintos tipos de métricas Aquí dejo algunos ejemplos Clasificados por ejemplo Por temas de branding Donde podemos vender Menciones positivas Temas negativas Temas de influenciadores Actividad Número de visitas a la web Al blog Tiempo en la página Tasa de rebote Número de usuarios Visibilidad Influencia O temas de ROI ¿No? Si queréis profundizar más Sobre temas de métricas En social media Hay un libro muy bueno Que es Social Media Metrics De Jim Stern Está disponible en Amazon Que es un libro muy bueno Sobre como distintos KPIs Y como medir todo En redes sociales Y definir el presupuesto Al final tenemos que definir Cuánto vamos a invertir Y cómo lo vamos a distribuir Seos, SEM Facebook Ads Y cómo convertir todo esto Nuestro al final Es la parte un poquito Más analítica En temas de conversión De leads a personas Y de personas A ventas directas Dependiendo del tipo de proyecto Seguiré esta pauta O no Y bueno Distintos escenarios De rentabilidad ¿No? El ROI famoso Mínimo máximo O caso medio Y definir un timing de acciones Siempre Mensualizado ¿Por qué? Dependiendo de la estacionalidad De vuestro negocio Hay negocios más estacionales O con ciertos valles O ciertos picos Por lo que definirlo Y en función de eso Decidir Cómo debe ser El vuestro Pero luego hay negocios curiosos ¿No? Negocios curiosos Que además funcionan Quiero contaros Uno Que descubrí en el blog De Miguel Ángel Acera El cual os lo recomiendo A seguir Donde habla de temas También de marketing 2.0 Muy interesantes Y se llama Regalos de mierda Regalos de mierda Leo literalmente El eslogan Regalo una mierda A sus conocidos Esta es una captura De la web La parte de arriba Regalosdemierda.com Un puñado, dos puñados Tres puñados, cuatro puñados Para una broma Para una venganza Porque se lo merecen Desde regalosdemierda.com Le damos la oportunidad De realizar sus deseos Enviando mierdas De bisonte Vaca, caballo, gallina 100% Ecológicas recogidas Una a una Personalizadas En su cajita Y enviadas con su tarjetita Con texto Personalizado Mierda de bisonte Edición especial Vuelta a España El puñado A seis euros Pero claro ¿Qué es un puñado? Esta es la pregunta Ellos han definido el puñado Como la cantidad de mierda Que se puede coger Con las dos manos En forma de cuchara Entonces a partir de ahí Ya tenemos la métrica Siento la foto Pero esto es lo que sería Un puñado de mierda De vaca A cinco euros ¿Cómo se envía? Claro, porque esto tiene La parte logística Es importante Todos los pedidos Se pierden en una caja Con la mierda En el interior En un tupper Totalmente hermético Para que el producto No pierda nada De su olor Tiene que llegar Evidentemente En perfecto estado Ahí te llega El regalito De Se apunta Además la tarjeta Donde se imprimirá Un texto que nos indique Junto con su pedido Tiempo de llegada De 24 horas A cinco días Incluso puedes Hacerlo con adelantado Si le quieres dar Una sorpresita A alguien ¿No? Esto salió de una idea Tomando copas De unos chicos Que al final Que su familia Tienen distintas Ganaderías Y todo esto Y recicla La mierda esta Y dicen que están creciendo En ventas Y al final Oye Negocios Los hay por todos lados ¿Os suena para Yes, son? ¿No? ¿Y si os digo esto? ¿Gandam style? Este señor ¿No? El vídeo Más visto De Youtube En la historia Esta es una captura De esta mañana Casi 1600 Millones De visualizaciones Al final Era una persona Que consiguió Gracias a la viralidad El 2.0 Y las redes sociales Llegar A dar la vuelta Al mundo Un montón de veces Pero ¿Dónde está el valor De todo esto? Fijaos Vuelvo al tema musical Cuando suben un vídeo De música Normalmente Que hacen copyright No lo toques No lo miren No lo cojas Si no Que pagas Él no Él dice Cogerlo Hacer con él Lo que os dé la gana Y la gente Empezó a hacer vídeos Absurdos Con la canción Este fue un aprovechando El momento coyuntural Del F.O ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, vale, ¿cuál sería el resumen de todo esto que hemos estado viendo en este ratito? Para mí el resumen mejor lo hace esta película. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?